25 reglas de vestir que toda chica debe aprender de una vez por todas. Como seguramente ya intuyes, hay parámetros bastante claros sobre lo que debes hacer y lo que no para verte siempre impecable y proyectar la mejor versión de ti misma. Pero aceptémoslo. A veces es difícil recordarlos todos y en muchas ocasiones se prestan al juego y a la reinterpretación para ir construyendo tu propio estilo. Por esa razón, hoy te traemos 25 reglas sencillas que debes tener siempre presente al momento de vestir, pues de eso depende que realmente te veas elegante, chic y acorde con las diversas ocasiones. Antes de hablarte sobre el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con todas nuestras actualizaciones. Regla de vestir número 1. Ordena tu guardarropa. Primero lo primero, debes saber qué tienes en tu armario y exactamente dónde está todo. La razón es algo que te ahorrará tiempo, te ayudará a considerar toda tu ropa al momento de elegir qué ponerte y no solamente las mismas tres blusas de siempre. Y permitirá que todo esté bien colgado y sin llenarse de arrugas y polvo. Por ello, es necesario que organizes tu ropa de modo que todo quede a la vista y lo más ordenado posible. Pocas cosas son tan motivadoras como ver un armario en perfecta pulcritud. Realmente es una tarea muy simple y hasta divertida que puedes realizar mientras escuchas música o miras televisión. Otra cosa, sería genial que separaras la ropa según la ocasión en la que la uses. Por ejemplo, la que generalmente llevas al trabajo, la que usas para ir de fiesta los fines de semana, la que usas para eventos más formales, la que tienes para ir al gym o para ejercitarte, la que usas para estar cómoda en casa, etc. También te darás cuenta de cuánta ropa tienes en tu armario que nunca te pones, que ya no te queda y otras prendas que ni siquiera te acordabas que existían. Depura lo que ya no vayas a utilizar. Arregla lo que solo necesite unas puntadas y dale oportunidad a lo que te gusta pero que generalmente te da miedo usar. Regla de vestir número 2. Ten un sastre o una costurera de confianza. Uno de los aliados que todos, hombres y mujeres por igual, debemos tener siempre a mano, es un sastre o una costurera de confianza. Esto se debe a que casi todas las prendas que compramos necesitan algún ajuste para que se puedan adaptar perfectamente a nuestro cuerpo. Por ejemplo, para que ese pantalón ya no se nos vea tan largo o para que ese vestido que compramos quede ceñido al cuerpo, tal cual como se veía en el maniquí. Muchas veces dejamos ropa olvidada en nuestro clóset sencillamente porque tiene algún pequeño desajuste en sus medidas y no nos sentimos conformes con cómo nos queda, lo que obviamente es una pérdida de tiempo y dinero. Invirtiendo un poco más, puedes hacer que esas prendas vuelvan a valer cada centavo. Regla de vestir número 3. Compra zapatos cómodos. Si hay un error que casi todos cometemos alguna vez en la vida, es comprar zapatos por las razones incorrectas, que estén muy baratos o que nos encante el modelo no tiene ninguna importancia si no se cumple lo primordial. Que nos queden cómodos y de preferencia que se puedan combinar con varias cosas. Seguramente tú también tienes un montón de dinero en el armario invertido en zapatos que te encantan, pero que simplemente no puedes ponerte porque te lastiman los pies o porque solo van con un vestido de noche en particular. A las mujeres nos suele suceder que compramos tacones altos hermosísimos y ni un paso podemos dar con ellos. Seamos realistas, por muy lindos que se vean, nosotras nos vemos mal haciendo equilibrismo en ellos. ¿Realmente tiene sentido comprar unos zapatos que sabes que no usarás o que transformarán cada paso en una tortura? Limítate siempre a un tacón que puedas manejar con soltura y que no te ponga en peligro permanente de una caída. Y si los zapatos no te quedan perfectos, no te los lleves con la esperanza de que vas a hormarlos un poco. Lo más probable es que se queden guardando polvo o que termines regalándoselos a una amiga a la que sí le queden. Regla de vestir número 4. Elige bien los accesorios. Los accesorios se convierten en tu mejor aliado si lo que buscas es complementar un atuendo sencillo y que se vuelva único y destacado. Pero eso no es todo. Los accesorios también te ayudan a lucir fabulosa sin necesidad de estar renovando constantemente tu armario. Solo tienes que estar al día con las tendencias e irte a hacer unas compras estratégicas de bisutería. Considera que para ocasiones especiales o elegantes, es mucho mejor que optes por accesorios discretos en tonos metálicos. Recuerda también que menos es más. Si vas a usar un collar muy llamativo, mantén los aretes discretos y viceversa. Regla de vestir número 5. Compra buena lencería. La lencería es la primera capa de ropa que moldea tu figura. Por eso es importante que siempre inviertas en ropa interior de buena calidad. Recuerda que la ropa interior es delicada y tienes que optar por aquella que disfrutes y se sienta agradable en tu cuerpo. Elige buen material y no olvides darle variedad al corte porque algunos modelos van mejor que otros con determinadas prendas. Si no tienes al menos un par de interiores invisibles o sin costura, anótalos en tu lista para la próxima sesión de compras, ya que son imprescindibles si quieres usar prendas ajustadas. Regla de vestir número 6. Conoce bien tu cuerpo. Sonará obvio, pero para poder lucir bien, tienes que saber cuál es tu talla realmente. Es decir, cuántos centímetros mides de cintura, cadera y busto. También tienes que saber qué cortes le vienen mejor a tu figura según si eres alta o bajita, delgada o un poco gruesa, de cadera ancha o estrecha, etc. Esto te permitirá elegir las prendas que mejor se adapten a tu cuerpo. Conociendo bien tu cuerpo, sabrás cuáles características de él debes resaltar y cuáles tienes que disimular para lucir espectacular. Regla de vestir número 7. Aprende a lavar tu ropa. Cuidar tus prendas de vestir hará que luzcan como nuevas mucho más tiempo. Y por ende, esto te ayudará a lucir siempre más arreglada y presentable. Hay algunas reglas básicas. Número 1. Las prendas de color blanco se lavan en una carga aparte. No se mezclan con las de colores. Número 2. La ropa de colores brillantes y los suéteres requieren de detergentes especiales que no provoquen daños en el tejido o en los pigmentos. Número 3. La lencería no debe meterse a la lavadora, a menos que sea en bolsas especiales para que no se maltrate. Preferentemente, deben lavarse a mano con un jabón más suave. Número 4. Hay prendas de vestir que por su material siempre se deben lavar a mano y colgarse extendidas para que no se hagan grandes. Número 5. Y la más importante. Si quieres, olvida las anteriores. Lee la etiqueta de tu ropa y pon atención a las instrucciones de lavado. ¡Por favor! Regla de vestir número 8. Idea tu propio estilo. Sé que a veces no resulta fácil, pero es necesario que poco a poco encuentres tu estilo particular, ese con el que te sientes cómoda y al mismo tiempo te ves muy bien. ¿Por qué crees que hay celebridades que están casi siempre en la lista de las mejores vestidas? Pues sencillamente porque han invertido bastante tiempo en perfeccionar su propio estilo, ese que las hace lucir siempre radiantes y fabulosas. Y no necesariamente porque llevan un atuendo extravagante o súper costoso. Regla de vestir número 9. Evita combinar muchos colores, estampados o ambos. Esta es una de esas reglas de oro que debemos memorizar. Nada de andar mezclando demasiados colores o estampados. Y nada de combinar colores brillantes con estampados llamativos de otros tonos. Está muy bien que te atrevas a usar colores brillantes en tu outfit, pero deja que solo uno sea el que destaque. Con los colores neutros, lo ideal es que uses el mismo color en diferentes tonalidades, sobre todo si eres bajita. Puedes arriesgarte con alguna combinación audaz, pero siempre equilibrando lo sobrio con lo llamativo. Cuidado con los estampados, no abuses de ellos. En algunos casos particulares se vale usar dos estampados distintos del mismo color o dos estampados parecidos, pero de diferentes tamaños. Trata siempre de que solo una cosa sea la que resalte. Si no, la mirada de los demás no sabrá en dónde se supone que debe detenerse. Regla de vestir número 10. Atrévete a usar otros colores. Muchas mujeres, especialmente las que tienen kilitos de más, limitan su guardarropa al negro o a las tonalidades oscuras. Si bien esto resulta inmediatamente un reductor visual de tallas, no está de más que de vez en cuando le añadas un toque de color brillante a tu atuendo. Por ejemplo, puedes usar un vestido en tono neutro con un cinturón rojo brillante, un traje gris con accesorios en rosa, o incluso un conjunto negro con unos impactantes tacones amarillos. Regla de vestir número 11. Ten siempre varias opciones en cinturones. Entre los accesorios que no pueden faltar en tu armario están los cinturones. No importa si son delgados o gruesos. De hecho, compra ambos tipos, pues su combinación depende de la ropa que usarás y de tu complexión. Por ejemplo, si eres bajita, lo ideal es que uses cinturones anchos, siempre y cuando no sea un vestido corto. Si lo que quieres es solo agregar un detalle a tu atuendo, puedes usar uno delgado. Regla de vestir número 12. Si vistes de blanco, elige lencería adecuada. Otra regla de oro a tener en cuenta, pues la ropa blanca es delicada tanto por su color como por su cuidado y por su uso. Cuando nos vayamos a vestir de blanco, hay que tener presentes dos cosas. El beige se puede usar siempre que la prenda que estemos usando no sea traslúcida. Número 2. Tanto la ropa interior como el brasier deberían ser sin costuras y quedar ajustados perfectamente. Ni más ni menos. Regla de vestir número 13. Elige siempre las rayas verticales. Seas gordita o flaquita, alta o bajita, siempre debes inclinarte por las rayas verticales y no por las horizontales. A las chicas de talla grande, indiscutiblemente las hace ver más delgadas. A las chicas bajitas, las hace ver más estilizadas. No olvides que las líneas verticales deben ser delgadas y no gruesas. Si eres menuda o alta, igualmente te sentarán muy bien, sobre todo las rayas verticales gruesas para equilibrar el efecto visual y que luzcas igualmente hermosa. Regla de vestir número 14. Aprende a distinguir un vestido de día y uno para la noche. Los vestidos floreados son para eventos diurnos y los vestidos con lentejuelas son para eventos nocturnos. Fin del asunto. Y si de casualidad te topas con algún vestido que esté entre esos extremos, seguramente funcionará más para la noche. Pero igualmente sé cuidadosa. Si tienes dudas, apóyate con los accesorios correctos. Regla de vestir número 15. Elige bien la ropa para ir a trabajar. Un error que algunas mujeres cometen al momento de vestirse para ir a trabajar es lucir como si fueran a una fiesta o a una discoteca. Por eso te daremos 5 tips sencillos a tener en cuenta para que estés siempre bien vestida en tu oficina. Tip número 1. La blusa debe tener máximo dos botones desabrochados. Tip número 2. El escote no debe ser mayor a 10 centímetros desde la clavícula. Tip número 3. Las blusas no deben ser de tirantes. Siempre deben cubrir tus hombros, aun cuando no tengan mangas. Tip número 4. Si usas falda, procura que te llegue al menos a la rodilla y sea de corte lápiz. Tip número 5. No es necesario que siempre vayas en tacones. Unos buenos mocacines, unos Oxford o unas bailarinas pueden combinarse perfectamente con unos pantalones de vestir o un blazer para que te sigas viendo formal. Regla de vestir número 16. No combines tus jeans con lo que sea. Muchas chicas piensan que los jeans combinan con todo, y casi. Combinan con todos los colores, con todos los estilos de blusas, camisas y camisetas. Pero hay un detalle que solemos pasar por alto. Si quieres verte arreglada, unos jeans y una camiseta deslavada no van a hacer el trabajo por sí solos. Recuerda siempre combinar lo casual de los pantalones de mezclilla con algún accesorio que destaque. Por ejemplo, unos jeans entubados, una playera blanca de algodón y unos tacones coloridos con cartera juego son la combinación ganadora. Agrégale a eso un blazer neutro y estarás lista para el viernes en la oficina. Regla de vestir número 17. Aprende a escoger los modelos de vestidos. Los modelos de vestidos hay que saber elegirlos para que cuando los usemos, nos veamos equilibradas, armónicas, lindas y atractivas, pero sin rayar en la vulgaridad. Recuerda que no porque se le vea genial al maniquí, se te va a ver maravilloso a ti. Mereces un vestido que vaya perfecto con tu tipo de cuerpo. Así que, si vas a comprar un vestido, en primer lugar, toma en cuenta tus proporciones para saber qué destacar y qué disimular. Y en segundo, escoge uno que tenga solo una de estas dos cosas, escote o minifalda. Regla de vestir número 18. Compra ropa deportiva de buena calidad. Muchas veces creemos que no es necesario poner atención en la ropa deportiva que usaremos para ejercitarnos o para ir al gimnasio, pero estar en plan fitness no es pretexto para andar por ahí viéndote descuidada. Así que cómprate ropa bonita, de tela resistente, bien ajustada, juvenil y a la moda. Ya verás que te motivarás aún más para ir al gym a quemar esas calorías de más y tonificar tu cuerpo. Regla de vestir número 19. Mantén un equilibrio en el uso de prendas ajustadas. Otra regla de oro que no debes olvidar. Trata de no vestirte ajustada de la cabeza a los pies, porque estéticamente no se ve bien. Y si a eso le añadimos que tengas unos kilitos de más o de menos, pues en lugar de resaltar las virtudes, destacarán las áreas de oportunidad. Entonces, lo ideal es que equilibres una prenda ajustada y una prenda suelta. Cuando elijas una prenda justa, como unos leggings, opta por llevar una blusa más suelta. Si traes un top pegado, combínalo con pantalones o faldas anchas. Esto de la ropa ajustada tiene mucho que ver con tu cuerpo. Si eres muy delgada, te va mejor lo ajustado en la prenda superior. Y si eres gordita, mejor resalta tus piernas con prendas inferiores pegaditas. Regla de vestir número 20. Siempre ten en tu armario un LVD. Si no sabes lo que es un LVD, aquí te lo decimos. Little black dress o un vestido corto negro. Es uno de los básicos que toda chica debe tener en su guardarropa porque se trata de una prenda muy versátil y que sirve para cualquier evento formal inesperado y que nunca pasa de moda. Lo mejor de todo es que se adapta prácticamente a casi todas las ocasiones. Es como esa prenda salvavidas que literalmente nos puede sacar de muchos aprietos. Regla de vestir número 21. Elige los jeans adecuados. El truco no es solo saber con qué combinar los jeans, sino saber elegir los mejores para tu tipo de cuerpo. Esto no es tan sencillo. Probablemente necesitas probarte un montón antes de encontrar los cortes y las telas que más te favorezcan. Si eres de piernas cortas o deseas estilizar tu figura, apuesta por los jeans de tiro alto. Si quieres resaltar tus muslos y tu trasero, ve por los acampanados con corte a la cadera. Estas son solo indicaciones generales. Al final, quien mejor te puede decir que va con tu figura es el espejo. Regla de vestir número 22. Aprende a escoger el brasier adecuado. El mismo sujetador definitivamente no sirve para ir a la oficina, al gimnasio o para ponértelo debajo de un vestido de cóctel. El brasier incorrecto puede arruinar incluso el look más cuidadoso. Procura tener en el cajón de las prendas íntimas una buena variedad de sostenes deportivos, de escote profundo, estraples y de colores claros y oscuros para que no se note debajo de las prendas. Sobra decir que es necesario que conozcas bien tanto la talla de la copa como de la espalda, para que no te apriete de un lado y te quede flojo del otro. Regla de vestir número 23. 3. Invierte en un buen maquillaje. Un complemento de nuestra vestimenta es el maquillaje. Y tienes que saber qué es lo que te funciona e invertir en ello. Es importante que compres productos de calidad por dos razones. Primero, no expondrás la piel de tu rostro a sustancias que la puedan dañar. Segundo, el buen maquillaje dura más tiempo. Busca asesoría para saber qué es lo que mejor te sienta y no olvides que un labial rojo siempre será un as bajo la manga para cualquier ocasión. Regla de vestir número 24. Ten a mano algunas bufandas. Una bufanda, mascada o chalina es un accesorio que puede hacer que un atuendo pase de aburrido a interesante en cuestión de segundos. Las hay de diversos materiales y para todas las ocasiones. Lino, satén, lana, seda. En invierno, son el accesorio ideal para protegernos del frío inclemente y lucir fabulosas. Para verano u otoño, simplemente complementan el look y nos hacen estar a la moda. Regla de vestir número 25. Confía en ti misma. Y cerramos con la regla más importante de todas. Aunque a algunos no le den importancia, confía en ti. Siéntete segura de ti misma y cualquier prenda o accesorio serán solo eso. Un complemento a tu belleza natural y a tu personalidad. Siempre que seas tú misma y te sientas cómoda en tu piel, te verás hermosa ante los ojos de quien sea. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este video y enviarle el enlace a tus mejores amigas para que sepan las 25 reglas de vestir que toda chica debe aprender de una vez por todas. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.